Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos la reta de esta semana. No más, ya hoy viene un atleta, una leyenda viviente de la comunicación y del fútbol. ¡Juan Pablo Fernández! Querido Alex, sí, yo estoy bien atlético. ¡El Borrego Nava está con nosotros! ¡Señores y señores! ¿Cómo estás, Borrequito? Bien, bien, un poco hinchado, pero bien. Estoy reteniendo líquidos. No estoy gordo, estoy muy cerca, no más. Repítelo hasta que te lo creas. El Borrego Nava es futbolero. Yo he visto jugar en algunas ocasiones. ¿Cómo corres? Vengo, vengo con el crack du oro, el señor Juan Pablo Fernández. Mi hermano, Borre, vamos a darles en su maceta a estos, carnal. Está el maestro Beto Valdés, campeón con Cruz Azul, exjugador y gran comentarista de fútbol. Gracias, mi Borre, pues aquí estamos, aquí estamos listos para la reta. Pensé que iba a haber cáscara, güey, y me espanté. Me dice el Borrego, cuatro contra cuatro, y dije, güey, no mames, no hay forma. Pero ahorita vamos a ver cómo nos van los retos. Y está el bien conocido en el ámbito del cascarero número uno de Tepito Lacha, Chomas. De regreso, quiere la revancha. Una segunda vez, pero ya cambió de amigo, ya no se junta con Radamés. Sí, este señor ya se está volviendo de casa. Nuestro refuerzo de lujo. ¿Cómo es Salcido? Sí. Vamos a llamar, ese Pérez, el Oxxo. Qué gran sabandá, pues me parezco ese güey, ¿no? Sí, sí me... Estamos igual, la barba. Está Salcido y está Héctor Reynoso, güey. Bien, Héctor Reynoso. Es como si a Salcido le hubiera metido una madriza y quedó. Uno que es un volado en estas retos, de repente juega mucho y de repente no juega nada. Se llama Shushodom. Eh, aquí andamos. Shushodom. A ver, ¿cómo es Piojo? A ver, ¿cómo es Piojo? A ver, ya me dijeron que imitas también. ¿Cómo se ve Piojo? A ver, esos cabros, esos amigos, a mí me aníste, cabrón, no vamos a Twitch y salve. A huevo, no supe quién es. Manu Negrete. Listo, listos. De cablevisión para el mundo. Crudos pero contentos, venga. ¿Neta? ¿El martes chupaste? No, el lunes. Es músico, dale chance. El lunes, pues es miércoles, ¿no? Comencemos con el tiro al ángulo de la muerte del infierno del purgatorio ¡Venga! Se cago Beto Se cago Beto Venga, 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 ánimo No todo es alcohol, banda Se cago Beto A ver, vamos a ver qué trae No, ya, ya se confió, se confió Y tenía a tu jefe de sedes ¡Ay! Curvió Curvió Iba a traer los ojitos de huevo, pues dije, no, no, no vamos a ganar Banda en este momento, pelea de hipopótamos ¡Cucharán! ¡Ja, ja, ja! Geniato, padre ¡Concurso de panza! Oye, ¿era concurso de panza o de tiros al ángulo, güey? Por ver quién se queda el papel de Charmin Habló la varita de Nardo, güey No me va a meter a Televisa el Borre, eh ¡Borrego con su zurda espantosa! ¿Pero qué te pasa? Seguro eres de la América, cabrón, eres un pendejo ¡Cien pendejos! ¡Sacale la uña, güey! ¡Gloria Trevi, por favor! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Venga, Monti! ¡Vamos, patrón! ¡Ventela, patrón! ¡Ventela, patrón! ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue personal, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, güey! ¡Dijo ese pinche invitador de apeso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, pero no te pongas a samear, güey! ¡Estamos jugando! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Venga! Oliver Atom está en la casa. ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Juan Pablite! ¡Cerca! ¡Ay, cerca la bala! ¡Venga, Monti! A ver qué traes, a ver qué traes. Un pinche hawaiano, pero a ver si es cierto. ¡Sí! ¡Nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Estamos dormidos, banda, todavía! ¡Sí, no, no está amarrando esto! ¡Tómame! ¡En tu jeta, papá! ¡En tu jeta, papá! ¡En tu jeta, papá! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Monti! ¡Te falta uno! ¡Te falta uno, Monti! ¡Vas, dos, dos! ¡Ahí va, mira! ¡No! ¡Adiós, papá! ¡Manda, gemelo! ¡Sigan nuestras redes sociales! ¡Por favor! ¡Mira, este güey tiene redes sociales! ¡Tú tienes redes delincuenciales! ¡No seas mamón! ¡Salí de Santa Marta, bata! ¡Saludos a la junta! ¡Ya, ya, ya, güey! ¡Vamos a cancelar, mamón! ¡Pero los perdedores, bata! ¡Ah! ¡Mira, traen dos zurdos! ¡Pinche chomas! ¡Hay zurdo malo! ¡Somos tres! ¡Son dos zurdos! ¡No más imitadores, man! ¡Ah, sí, sí! ¡No! ¡Demasiada combat! ¡Chomas, bájale a las... ¡Se vio fino, eh! ¡Se vio fino por un momento! ¡Nooo! 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 ¡Y eso que jugaste, güey! ¡Ahí va! ¡Siguiente reto! ¡El Crossbar Challenge del Purgatorio! ¡Suyo! ¡No sé cómo es, o qué! Más área para... Más área de... ¡Ay! ¡Mira, Shusho! ¡Oye, pero no era el de arriba, güey! ¡Tres puntos! ¡Shusho es un volado! ¡Shusho es un volado! ¡No es fútbol americano! ¡Se me fue mucho, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo notamos! ¡Gracias por el apunte, Shusho! ¡Venga! ¡Ah! ¡Cacho más! ¡Para eso te atrajimos, güey! ¡No te pasa! ¡Shusho está muy fuerte! ¿Ves? ¡Está muy mamado! ¡Oy! ¡Candy te cagas! ¡Oy! ¡Le puso comba! No, yo creo que este gordito podría entrar en mi 4-4-3-2... ¡Aaah! ¡Ferro! ¡Aaah! ¡A huevo! ¡Tres a cero! ¡Chinete! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Chusho! ¡Es DJ cabrón! Oye, lo que sí que tiene complexión del Cuau, güey. ¡No tiene cuello, güey! ¡No nos distan! ¡Es entre Cuau y Margaret Francisca! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No ha sido así, no! ¡No ha sido así imitar, güey! ¡Sin máscara! ¡Sin máscara! ¡Sin máscara! A ver, ahí viene el ex Crux Azulinho Lo importante es que vamos 3-0 Así empezamos nosotros, culero, para terminar bien Mira 3-1, papá El señor Montiel le pega el palo Pégasele como jefe Ahí lo dieron Esa es típica, señores Martínalia, a ver, échate Martínalia Notable, super saliente Miren nomás Lo ilusionó Se le dijo 3-2 Se le avistó ¿Ya empezó otra vez la sequía de el Crux Azul o qué? Pueden echarme una bala ¡Ah, perra! ¡Ah, lo picaste! ¡Sí, recibe el gol de caballo de Andrés! ¡Buenas golpes, papá! ¡Cuatro golpes! Con todo y la rodilla raspada, señor ¡Echale Juan Pablo! ¡Bajó, pero horrible ese balón! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¿Sí sonó? ¡Soló, pero atrás! ¡Soló, pero atrás! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Estaba rebotando, güey! ¡Venga! ¡Mira, mira! ¡En una de esas! ¡Cerca la bala! ¡Échale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Iba bajando muy bien! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Buena, Pérez! ¿Vas con el francotirador que está ahí, güey? ¡Ahí se va a voltear, güey! ¡Mira! ¡El borre! ¡No! ¡El borre, güey! ¡O sea, el borre! ¡Cinco, cinco, dos! ¡Esto ya es paliza, chica! Todavía le da el palo, el borre ¡Coche! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Mañana no... ¡Ya, ya! ¡Ya se chingó la rodilla! ¡A ver, va, mano! ¡Coche, coche, perro! ¡Negrete! ¡Ay, ay, ay! ¡Tu jefe nomás no te enseñó nada! ¡Nada! ¡Uy! 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 ¡La rayuela del purgatorio! ¡Uy! 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 Comienza el borrego, tiene que estar lo más cercano a la línea! ¡No, le puso mucha fuerza! ¡No, hambre! ¡Se va a pasar! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pasó! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Es así con esto! ¡Es leve, eh! ¡Ah! ¡Se salió! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ahí va! ¡Se fue! ¡Se fue eliminado! ¡Adiós, papá! ¡No, adentro del área! ¡Adiós! ¡Se va a pasar! ¡Ese está bueno! ¡Ese está bueno! ¡Ese está bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Pidió aumento! ¡Pidió, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Sí, buena! ¡Muy bueno! ¡Gordito! ¡Te faltaron huevos! ¡Le faltaron huevos, señor! ¡Le faltaron huevos! ¡Te faltaron huevos! ¡Taca, Adrián! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Se te quedó el pie de espanto, güey! ¡Sí te cagaste, güey! ¡Ah, está adentro! ¡Está participando! ¡Participando está! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Si va al poste, se queda! ¡Juega! ¡Se fue! ¡Se fue, señores! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Falta, Manu! ¡Venga, Manu! ¡El Manu negrete! ¡Dale, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Manu! ¡Es nuestra última esperanza! ¡Va un poco lento, creo! ¡Quedó muy lento, pinche, Manuel! ¡Ya no hay necesidad que tire, Chomas! ¡Nada más para la estadística, ya va a pegar el Chomas! ¿Qué te pasa, pendejo? ¡Está muy mamado! ¡Garamos, señores! ¡Seis 2! ¡Esto ni en el Maracaná se había visto, señoras y señores! ¡Llega el equipo humilde de visita a meterles todo el chorizo a los locales! ¡Yo traigo el hoyo y no traigo areta porque no me alcanza! ¡Bien, Beto! ¡Bien! ¡Dale, Suso! ¡Dale, Suso! ¡Ya se fue a la verga! ¡Venga, vamos a ver el borrego! ¡Que le pega con la zurda! ¡Haciendo hoyos en donde no! El Chobi próximamente lo pueden contratar para modelo de revistas ¡Eso, patrón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso estás muy mamado, güey! ¡Ahorita cómo salgo al equipo! ¡Hasta igual de Panenka! ¡No! ¡A ver, Pérez! ¡Rescátalo, Pérez! ¡A ver, Pérez! ¡A ver, Pérez! ¡A ver, Pérez! ¡Bien! 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 ¡Brr, cabrón! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Eso! ¡Uno Real Give! ¡Real Give! ¡Baby! ¡7-2! ¡7-2! ¿Cómo ves la... última ronda, papá? ...de la perdición, mi Gloria. Pues mira, perdimos desde que trajiste este short todo roto, güey. ¡No más! Viene caracterizado, por favor, un peso, un kilo de ayuda Este güey les ha hecho dos puntos Sí, güey Todo preocupado porque falló un tiro Es que de p*** con el de niños, güey No mames, otra vez lo dejó igual No mames Calculale Sácalo a la chica Sí, aquí ahora se trata de puro coraje Es de que no gane Beto Ay, no es cierto Deja tú que perdamos nosotros, que no gane Beto Va al poste Ah, tabla Vas Quien saca a ese güey le doy 500 pesos ahorita mismo, banda Ya, señor Se le acabó la azúcar a ti Tío, tío, tiene que pasarla de la raya Vamos Como a nadie le hacen falta 500 pesos, no más a mí Ahí está, papá Mira qué bonito, papá Qué p***, güey Sácalo, sí, sí, Alex Hosté, poste, poste, banda Puede quedar Ganamos Oye, güey, con todo respeto Hubieras venido solo, pendejo. Tiro olímpico de la muerte, un punto. Shushot. De una vez contra el idiota del Choma. No, no, le va a faltar. Hijo de la chunchu, que puta madre. Ahí estas bien, Shushot, no te estés chingando. Esa puta madre. Muy bien. Mierda, wey, que es eso. Ese balon tiene suela. A mi se me hace que ese balon es Wilson. Wilson, allá voy Voy a llorar Bien, bien, bien Hijo, le va a faltar huevos Bien Ay, cabrón, no mames Y no le pegas ¿Por qué le pegas como niño? ¿Por qué le pegas como niño? Yo estoy muy contento de estar aquí En Los Comediantes El general domingo es 6 de la mañana Con todos los soldados formados Capitán Gómez Capitán Gómez Dígame, mi general ¿Qué pedo con usted, cabrón? ¿Cómo de que no se haga pendejo? ¿Cómo qué chinga? Ayer tuvimos clase de camuflaje Y no lo vi Gracias, mi general Señoras y señores Nos están dando el repasón de nuestra vida Gente que se pinta las canas No A mí la verdad me ponen como de malas Que vayamos vendiendo A mí me dijeron que esta nada más Para nosotros Nada más sentados En el Haremos novio de morir No No, güey No, enséñanos Venga, negre Te pone el apellido en alto Chingada madre No 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 Crecido el muchacho Tampoco regalen puntos, cabrones Bien, güey Bien, güey Bien, güey Bien, güey Bien, güey Bien Gracias, Pumas Gracias, Pumas Los comediantes Está una persona en el hospital, sale el doctor Y el doctor tiene una Eso wey Familiales del Del paciente Rodríguez, lo siento mucho pero Yo me llené, ya se muñó No me jodan, no me jodan Ni me jodan, ya se muñó Ajá, se mamó Este es un sevillano que está en su noche de boda Y está llegando con su novia Mi amor, dime por favor que no me ves gorda con esto No te ves gorda mi amor Ahora dímelo al oído No te ves gorda mi amor Ahora al otro No me jodan, me va a hacer dar toda la vuelta Llega un cubano a saltar a un banco Este es un ojo Es que mató a Pepe Grillo Con el paso del robot Metiste dos no No mames No, bien cerca No mames No mames No mames Es una mamada wey Eres una mamada wey Ese balón vuélalo wey Es una mamada este wey Que pido wey Ya enfermito este wey Que pido A ver Pérez Hace igual esta mamada No mames No mames No mames Estás viendo que O sea tú si te pasas de mamón wey Si ya saben como me pongo Pa que me invitan Demuestrenles Borre Venga A ver No lo vayas a cagar Borre Ve No ya Si no juegues Bueno ya Malón malón Una es mamada O dos ya es Chingadera Venga Pérez Venga Ay 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 Lástima Pérez Los comediantes Mamá mamá En la escuela me dicen incoherente Tamales Compadre Compadre Una pregunta Como se escribe clítoris Con C o con K Si puta me hubiera hablado anoche Lo tenía en la punta de la lengua ¿Tú te sabes del chiste de Yoshi? No Yoshi Chao Hasta mañana Aplausos ¿Tú sabes que le dijo una pompa a otra pompa? ¿Qué le dijo? Si nos llevamos también Porque hay tanto pedo entre nosotros Eres el huampa Venga Venga huampa Es el huampa sin risa Fíjate ahorita les voy a demostrar Demuéstranos No O sea Bien güey Ya Asegurando Normal Normal Bajo en Pablo A ver Ya Venga No hombre Fíjate Fíjate Bien claro Claro Eso Los comediantes Cómo me gustaría que tú fueras huerfalita Y dice pa qué chico Pa darte una mamá El hilo giratorio del purgatorio El hilo giratorio del purgatorio El rodillas raspadas Vámonos Venido la cantera en rodillas Espérame Ay palo Vamos con la agujeta Ya estamos juntando firmas Para sacarlo Venga listo Venga Chucho Chucho No chucho Por favor Muy mal chucho Lamentablemente esta mañana Si nos están poniendo De a periférico Tienes razón Se paró Se paró Manu Manu hoy viene Manu niño crudo No sé qué trae Ah está crudo Todavía le par Pero crudo juegas mejor Borre hace cuánto Que no te metes una peda Antier Ni una borrachera Antier Bájate de la vestu No te vas a lastimar A lo que te metes Yномo Toma tu avestruz GO jugar Callanos hijos Callanos hijos Toma tu avestruz papá 13-9 L'Avestruz Se está sacando El morrego Ni bajar ¡¡¡¡GOOOOOOOL!!! ¡¡¡Que biche borrego cañón!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOL!!! el Dr. García se esta poniendo interesante ¡Bájate! ¡Sí! ¡Sí es cierto! Ese pinche güero de Toluca ¡Manu! ¡Gol! ¡Gol! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Nambre! ¿Ves? ¿Te va a girar? ¿Voy yo? Venga Pérez ¡No te esperes cabrón! ¡Acuérdate de tu mejor imitación Juanpa! ¡Nambre! A ver va, salcido hinchado ¡Va! ¡Sale! ¡No va a ver! ¡No hace nada! Tú se quedarías como Starbuck güey por café ¡No mames! ¡No me he dicho pendejo! ¿Es porque soy negro? ¡Pero si te gustó güey! ¡Pero si te gustó güey! ¡Gol! ¡No! ¡Dúrg, la verdad! ¡Dúrg, la verdad! ¡Nambre! ¡Chinazzi! ¡Dúrg, la verdad! ¡Porfín! ¡Ostra! ¡R��na! El peluche en el estuche challenge Venga Vamos a ver que se vea güey Yo primero Traigo finito güey Traigo finito güey Traigo finillera güey Traigo finillera no se vale güey No mames Ah perro Ah no trae nada Ni en tepito meten esas culeradas Dale dale chuchito A callarte pincho chico Venga chucho Ay cabrón Concéntrese chingada madre Tenemos que ganar Ah bueno Hombre Señoras y señores va mi patrón Alex Montiel Me voy a llevar a Qatar Alex Montiel hazme un callo en la lengua Esto se lo dedico al pincho octagón No bueno ¿Qué pasó? Buena burre Chigo Compa ¿Cuántos hiciste? ¿Y uno? ¿Qué onda papi? ¿Cómo estás? Señor ¿Cómo estás? Estos luchadores se ven bien flacos Cielos que macizo Venga Borrega Venga Borrega No Sí, 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 sí Ya es el último de Alex Venga Alex ¿Para eso te pago? Ay ¿Quién te quedas mejor? ¿André Marino o Cuauhtémoc Blanco? No, no Cuauhtémoc Blanco Sin duda Es mejor persona al Cuauhtémoc No, no Sí, sí Sí, sí 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 ¡Oh no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oyy! ¡Incambulado! ¡Puárala! ¡Puárala! Dale, chaval Pon el ejemplo Tuya, mía ¡No te! ¡Oy! ¡No te hagas en Canaverga! ¡No! 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 ¡No te hagas en Canaverga! ¡No te hagas en Canaverga! ¡No te hagas en Canaverga! Va, va, va. ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! ¡Le le pegó al chiquito! ¡Sí, señor! ¡17-11! El Pérez. Se le rompió el short. Bravo. ¡Uf! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguele! ¡Sí, dale! Ya chingaron a su madre, amigo. ¿Esto para qué es güey o qué es? Puntos, puntos, dos puntos para nosotros No, ah, se hace cuenta también Fuera Alex Fuera Alex No, no, no Es por recorrido Aja Hijo de tu puta Ah no, va Vámonos Ah El borrón Me apagaron los calcones Ah, mi dedo Jajajaja Se ve bien Vamos El que gane se lleva la camineta del Montiel Todos contra Beto Se ve bien, buena ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien defendido! ¡Dale Beto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se paró las manos! ¡No! ¡Beto se paró las manos! ¡De meta! ¡De meta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper! ¡Bien! 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 ¡Bien tocado! ¡Venga! ¡Abre bien Beto! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡No! ¿Por qué! ¡Bien! ¡No! ¿Por qué, güey? ¡Duelo... final! ...como el invento del phad, ¿eh? ¡Crucificale, nazareno! ¡Jejeje! ¡Estamos todos! Yo creo que enseño ha pasado tiempo, ¿no? ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Hasta en este ganamos, señores! Bien jugado muchachos, sí ganaron, en algún momento pensamos que podíamos darle la vuelta pero estuvieron cabrones, ahí están saliendo las redes sociales de todos estos cracks para que lo sigan porque tiene programa de radio, programa de televisión, DJ para fiestas, lo que quieras, todo. Muchísimas gracias por la invitación, estuvo muy divertido, el 105.3. Aire libre, en mi coche. Conecta MX en YouTube. ¿Todos estos muchachos o qué? Todos los días, estamos grabando. Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, es el chomas que es el DJ, está en la Universidad Torayo y Virginia Ramírez, que es el gano. Virginia todavía, así que hay que respetarla. Y próximamente el ese Pérez, ¿no? Sí, sí. Ay, gracias, sí, yo voy a estar allá también. Nunca te he dicho, tú lo vas a sugerir. No era nada personal, solo negocios. El Pérez hizo flaco. No mames, 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 no mames. Yo voy por Montiel. Vale. Uy. Va al borre. Está hasta su uno, tío. Le di al borre. Y ve al borre. Gracias por ver el video.